Mi alma te llama Capito, mi alma te llama Capito, 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 capito Dame, dame, dame Tu bonito Capito, capito Capito Ay, bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá.